¡Bienvenido a los amigos de Facebook en Blue Radio Colombia! y estamos con ustedes acompañándolos durante este aislamiento obligatorio preventivo, durante esta cuarentena hoy vamos a hablar de emprendedores y de emprendimiento de la forma en la que todos y no debe ser un lugar común, tenemos que reinventarnos, realmente todos tenemos que buscar la manera en la que nuestras actividades comienzan a desarrollarse de otras formas para poder adaptarnos y para poder salir adelante en medio de las dificultades económicas, logísticas y de otro tipo que hoy hacen que la vida sea distinta a lo que era exactamente hace un mes o un poquito más por eso hoy he querido invitar a Endeavor Colombia, que es una de las plataformas más interesantes para el apoyo, para el acompañamiento de esos emprendedores que tienen muchos foros, muchos eventos a lo largo del año y que también está en este momento en proceso de reinvención, pero adicionalmente a eso está en el proceso de crear plataformas que permitan a muchos emprendedores mirar alternativas, salir adelante y buscar alguna forma de navegar en medio de la situación y contra la corriente. Camila Salamanca es la directora ejecutiva de Endeavor Colombia y está con nosotros aquí a esta hora en Facebook en Blue Radio Colombia. Hola Camila, buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los oyentes o visitantes de la página en Facebook. ¿Cómo va Endeavor en medio de esta coyuntura de este aislamiento obligatorio preventivo? Como tú bien lo mencionas, estamos en nuevo también emprendedor, yo creo que Endeavor es casi como otro emprendimiento, otra scale-up de esas que nosotros apoyamos, entonces también estamos viendo nuevas maneras de poder hacer estos eventos que tú mencionas y poderles llegar a los emprendedores de una nueva forma para seguir teniendo ese impacto que espera tener Endeavor en las en las economías de los países y en los emprendimientos con los que trabajamos. Entonces pues parte de esto es esta iniciativa que te comentábamos que se llama Momento, Momento hace parte de nuestra plataforma de contenidos Endeavor Campus y esta plataforma hoy cuenta con más de 216 mil visitas y la idea de momento es que tengamos una, es una iniciativa en la que podamos brindar herramientas y contenidos de alto impacto a todos los emprendedores que hoy se enfrentan a nuevos y grandes retos. Entonces la idea es que en un solo lugar podamos reunir conocimiento y experiencia de todos los expertos de nuestra red, tanto emprendedores como mentores, miembros de junta y tener todos esos consejos para que los emprendedores puedan hoy más que nunca transformar y dinamizar nuestra economía y beneficiar a la sociedad. Muy bien, ¿cómo funciona en la práctica Momento? Tengo a esta hora más de 600 amigos conectados en directo en Facebook en Blue Radio Colombia. Camila, ¿cómo funciona Momento? A esta hora, pues muchos emprendedores dicen, ¿de qué manera puedo acceder a esos servicios gratuitos, a esos beneficios? Perfecto, entonces simplemente es que vayan a nuestra página web www.endeavor.org.co Ahí van a encontrar una sección que se llama Endeavor Campus y dentro de Endeavor Campus están todos los contenidos dentro de nuestra iniciativa Momento. Hasta el momento tenemos más de 13 contenidos gratuitos que están relacionados con comunicación, operaciones, finanzas, toma de decisiones en estos momentos, asuntos laborales, entre otros. Y todos estos contenidos son desarrollados a partir de la experiencia de los emprendedores y mentores de nuestra red global. Entonces simplemente acceden a la plataforma, deciden qué temática les parece interesante aprender y acceden a ella. Hasta el momento más de 90 mil personas han visitado esta plataforma, lo cual nos pone felices porque estamos pudiendo llegar a personas que tal vez necesitan este contenido. Repítame la dirección y yo tomo nota despacio para que quienes están con nosotros puedan acceder a la dirección. ¿Cómo es? Sí, claro, es www.endeor.org.co Y en Endeor se escribe E-N-D-D-D-D-O-E-A-B-O-R. www.endeor.org.co Exacto. Ahí busca el link o busca el banner. Hay un banner que va a decir momento. Entonces va a ser muy fácil, ven momento y ahí acceden a los contenidos. Son conferencias, son videos, ¿cómo son las ayudas? Entonces, son sobre todo webinars que se llevaron a cabo con mentores o emprendedores que aparecen grabados, entonces la persona puede repetir esta grabación. Habrá tal vez también más adelante algunos contenidos ya más escritos, pero en el momento son sobre todo videos a los cuales las personas tienen acceso. Los contenidos más visitados que vimos hasta el momento son los que tienen que ver con las implicaciones laborales de esta cuarentena o aislamiento obligatorio. Hay toda una temática para las empresas de restaurantes que han tenido que cerrar y han tenido bastantes desafíos durante esta crisis. También hay temáticas sobre la comunicación de las empresas en estos momentos. Y otra temática interesante es lo que están haciendo los emprendedores para reinventarse y contribuir a solucionar la crisis. De hecho, aprovecho y hago una cuña. Este jueves a las 10 de la mañana vamos a tener un webinar con Miguel Macalister, el emprendedor Endeavor, que es fundador de Merqueo, el supermercado online, que ahorita está teniendo un dinamismo bastante relevante debido a la situación. Y queremos que él nos cuente cómo está él viendo todo este tema y cómo está enfrentando este momento. Bueno, es un emprendimiento muy importante que además tiene una gran relevancia en este momento en el que estamos todos en nuestras casas, en nuestros apartamentos y necesitamos que alguien nos lleve el mercado, que nos lleve el sustento diario. Muy interesante ese webinar. Me pregunta, o varias preguntas aquí, Luis Alfonso Chávez nos pregunta, ya lo hemos dicho, pero es importante reiterarlo, Camila. ¿Tiene algún costo entrar a la página? No, no tiene costo entrar a la página, no es la respuesta, pero además la idea de esta iniciativa es poder poner a disposición de todo el ecosistema y de todos los emprendedores todo este conocimiento, esta experiencia y estas vivencias que tiene toda nuestra red para poder, desde Endeavor, aportar en algo a toda esta situación que estamos enfrentando. Me dice usted que las implicaciones laborales de cómo manejar, no tener caja tal vez para poder pagar nómina o para poder saber qué hacer con los empleados es uno de los temas que más se están consultando. ¿Quiénes hablan en ese video o qué consejos pueden recibir los emprendedores que accedan a la página? Sí, recientemente hicimos un webinar con Gómez, la oficina de abogados Gómez Pinzón, entonces son abogados expertos en este tema laboral y ahí pueden encontrar todo desde qué decisiones se pueden tomar, qué es legal, qué no es legal, hasta dónde se puede llegar, qué toca tener de común acuerdo con los emprendedores, sí, como todos los detalles referentes a qué decisiones se pueden tomar en materia de los empleados de las compañías en estos momentos para solventar un poquillo los efectos de estar cerrados o parada la operación. Eso es muy importante porque es que es una firma de abogados que asesora y que puede dar línea, luces sobre qué hacer en momentos tan difíciles. Camila, pregunta Janet Jam, ¿tienen algún programa de acompañamiento a emprendedores de una forma adicional a momento desde Endeavor o están pensando en ello? Exactamente, esa es la respuesta, estamos justamente desarrollando o pensando en maneras en las que podamos a través de un programa contribuirle a algunos de estos emprendimientos que hoy lo están necesitando más que nunca, entonces les estaremos evidentemente contando y haciendo saber para que quienes estén interesados o bien accedan y apliquen por nuestra página o les estaremos haciendo saber a través de ustedes cómo se estructura todo esto con el fin de poder ayudar. Ahí tal vez enfatizo o agrego que la idea de esta iniciativa a momento es también tener una mirada a mediano plazo, es decir, no solo ahorita en el momento de la cuarentena o del aislamiento preventivo, sino en cómo podemos acompañar a las empresas cuando se empiece a dar una reactivación y se empiecen a presentar nuevos desafíos que se van a presentar cuando estemos reactivando esa economía, las empresas volviendo a operar si van a tener dificultades o desafíos en encontrar acceso a capital, cambios en sus procesos cómo atender a sus clientes hoy en día, entonces la idea es que no sea una cosa de corto plazo sino poder estar también acompañando con esta iniciativa en el más largo plazo y por otra parte, pues nuevamente como lo mencionábamos, la idea de esto es pensar en los demás es compartir nuestro conocimiento, ver maneras de innovar, de que todos podamos pensar en grande para poder apoyar continuamente tanto a los emprendedores Endeavor como a sus empresas pero también a emprendedores del ecosistema. Sobre eso quería preguntarle Camila, ¿es de doble vía o es decir, esto tiene vasos comunicantes en ambos sentidos? ¿No solamente emprendedores o personas que quieran saber cómo actuar o algún tipo de consejo en este instante a través de momento, pueden también vincularse personas que quieran compartir su experiencia o quedar de pronto también inscritos o visibles en la red de emprendedores de Endeavor a partir de ese momento? Sí, sí, digamos que la idea y lo importante es cuando ustedes tienen acceso a los, a los, o acceden a los webinars o se registran, ahí dejan sus datos donde nosotros podemos empezar a entender quiénes están visitando nuestra página y quiénes están interesados en nuestro contenido pero también nos pueden dejar comentarios y con ese fin nosotros poder saber cómo, cómo podemos orientar mejor los esfuerzos o ver si hay alguien que está interesado eventualmente en colaborar pues canalizar esto también para, para, pues ponerlo o en contacto con emprendedores o determinar cuál es la mejor manera de, de, de llegar a ellos. Hablando de los restaurantes que están sufriendo tal vez uno de los momentos más complejos en esta coyuntura, Camila, usted me dice que es uno de los puntos de mayor consulta en, en este, en esta plataforma, en momento, ¿qué pueden encontrar quienes hoy tienen un restaurante y no saben qué hacer? Porque algunos decidieron, esperemos, cerramos e intentamos reabrir cuando se supere la situación, pero han pasado las semanas y esto se ha ampliado dos veces y algunos han dicho, no, tenemos que abrir como sea, vender nuestros productos a domicilio ¿qué pueden encontrar los restauranteros hoy en el momento en la home de Endeavor? Sí, bueno, pues hay experiencia, una de las cosas que mencionaste es el tema laboral y cómo hacer como todo el tratamiento a la fuerza, digamos, a los empleados pero otro tema son estas historias inspiradores de cómo algunos de nosotros, los emprendedores de nuestra red están haciendo cosas, digamos, tanto para innovar con sus empresas no solo, y no solo por su empresa, sino por la comunidad para apoyar y buscar soluciones Entonces, tal vez ahí, digamos, habría como también mecanismos de ver qué están haciendo los emprendedores orientados a buscar soluciones en este sector En cuanto a temas de restaurantes, creo que se hicieron varios webinars a nivel de Endeavor Global Es posible que ahí esté también algo de este contenido que se pueda visitar y experiencias de algunos de los emprendedores en Endeavor en este momento que les pueden servir como de base para ver qué se puede aplicar en el caso de sus restaurantes o no Ahí digamos que hay mucho énfasis en cómo se puede tratar de migrar a un esquema más de domicilios y compensar algunos de los faltantes en ingresos por medio de convertirse al modelo de domicilios En algunas de las charlas también, digamos, con los abogados se tratan los temas de negociaciones y temas de arrendamientos, que creo que es otro tema relevante para las personas que tienen restaurantes Entonces, digamos que explorando en la plataforma se pueden ir dando cuenta de diferentes opciones para sus negocios Camila, para finalizar, a esta hora la están viendo muchas personas, emprendedores y tal vez uno de los elementos más bellos e interesantes de Endeavor es la innovación que siempre ha sido uno de los pilares de todo lo que han hecho ¿Qué les podría decir usted para quienes hoy no le están pasando bien con sus emprendimientos y tienen este reto tan duplo del aislamiento obligatorio y preventivo? Pues yo creo que es el momento, como le dice nuestra iniciativa de reinventarse y de ver todo esto que está pasando como una oportunidad tal vez de acelerar procesos que teníamos pendientes de transformación digital, por ejemplo es el momento de ver oportunidades donde eventualmente no estábamos haciendo tanto énfasis porque teníamos otras cosas más urgentes por las cuales responder y de empezar a generar valor de otras maneras que tal vez no estábamos viendo antes entonces lo más importante creería es ver esto como una oportunidad y ahí digamos pues también aprovecho para contarles nosotros pues solíamos tener un evento este año se iba a llamar Endeavor Campus presencial una conferencia con más de 600 personas y en línea con esto que estamos viendo pues en parte de ver esto como oportunidades nos hemos reinventado y lo que vamos a hacer es que por ejemplo vamos a ofrecer un Mentors Day que es un día de mentorías para los emprendedores en las que ellos pueden escoger qué temáticas quieren tratar y durante el día acceder de manera virtual este evento va a ser de manera virtual a los diferentes mentores de la red Endeavor que les pueden ayudar con estas temáticas este evento va a tener lugar el 21 de mayo todo virtual y es pues digamos que un formato diferente al que teníamos planeado pero hoy vemos una gran relevancia en algo como esto también vamos a tener un evento sobre un Inspire Day que son historias de emprendedores Endeavor en las que estarán y también pues digamos miembros de la red Endeavor en las que estarán contando cómo han pasado diferentes momentos difíciles y cómo los han superado para que nos sirva todo esto también de inspiración y vamos a tener nuestro Campus Day pero no será esta vez presencial sino será virtual y la idea es poderle ofrecer a todo el ecosistema talleres, workshops, conferencias virtuales sobre diferentes temáticas en el momento esto es más hacia el final del año en el momento digamos que la economía se esté reactivando para darle herramientas a los emprendedores para seguir adelante y sobre todo otro mensaje que les quisiera dar es que como tú lo dijiste al inicio ellos serán quienes nos permitirán reconstruir el tejido económico de este país entonces tendrán una labor súper importante y queremos estar ahí al lado de ellos para poderlos apoyar y estaremos nosotros contando todo esto que ocurra desde los emprendedores cuando superemos la situación difícil que hoy afrontamos Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia muchas gracias por haber estado con nosotros en este Facebook Live aquí en Blue Radio Colombia bueno, mil gracias a ti que estén muy bien y cuídense todos nos vemos en el próximo video Gracias a todos Gracias a ti Gracias a todos